Música Buenas noches, estamos en el Sheraton Hotel, en la noche de los ACON, el premio que se le da a los trabajos que han logrado la excelencia en la comunicación, organizado en conjunto con la revista Imagen y el Circom. En el Circom, todos los profesionales que trabajamos en relaciones institucionales, en distintas organizaciones, tenemos la oportunidad de poder compartir experiencias, de tener realmente un espacio que nos permite este intercambio, que sin dudas favorece nuestra profesión y que por supuesto enriquece el trabajo profesional de cada uno de nosotros. Música Sin lugar a dudas, las empresas año a año participan de lo que es el evento de los ACON y ahí está marcado la importancia estratégica que le están dando sus mandos directivos a la comunicación. Música 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 Música